Deambulo en este ritmo porque el rack me eligió El level de mi escritura lo elevó el exilio Siendo amigo del suelo el fracaso me corrigió El brillo de mis ojos lo ractó el perigion Un trago al suelo de este ron cartabio Con la mirada al cielo celebro que no me agravio Masacrando los malos presagios Bendito por lo que transmito Maldito por lo que contagio Bajé el seguro y la verdad se disparó Navego en los olvidos que la vida me dejó Tranquilidad le di un sahiro y nunca regresó Pero aquí Dios se hace hombre pa' que el hombre se haga Dios Me sigo elevando y vibrando en altas frecuencias Evitando que tu ignorancia dañe mi esencia Tu falta de hombría te deja en evidencia Carencia de amor y atención será tu gran herencia Si nadie te ha enseñado acércate y te explico Seas quien seas y no respeta te dejan frito Así que no subestime al más tranquilito Que hablar de más ser el boleto de un viaje infinito Tengo la llave de puertas que no compre el dinero Dinero que es solo papel si no hay visión primero Voy por mi oro porque por nadie yo espero Contigo sin ti lo logro porque quiero y porque puedo 18 años apegado al ritmo mi batería Con el amor por la music, la calle, la poesía Entre el tránsito de letras, tráfico, paró mi día Y seguimos por la vía del gangsta en la bulla mía La calle siempre celosa con nadie me compartía Menos te crees el sueño de que te creas artista El efecto de ese puesto más que roja dio la tinta Y el amor por la esquina se hizo una monotonía Y vuelvo al mic con netos que no están Se fueron para otra ciudad o al otro barrio Conocieron la maldad El karma me acecha en el juego a la defensa Y aunque viva de mis manos rasgo es más que mi derecha Cambié el te quiero por el tequila Uno y seis cerros de la precisa La parsimonia de la bestia que te acorrala La uso pa' manipular mi vida Quema ramalada, marrana y no quiere ser besada La vida de humano aburrida y complicada Cada vez más hadas muertas Cada vez menos magia se nos acerca Soy los mismos ojos tristes en el espejo El tuerto es rey pero no ve de lejos Dándote tours astrales Alma entra y sale de este viejo Traje de tinta y pellejo No vi cuando, solo lo hice como sé Desde el día en que empecé Todo el tiempo que se fue fuimos apuntando El que hacer y que no hacer Para hacerlo renacer Y que suene como ayer Y por nada cambio Ahora es parte de mi ser Nadie puede remover Cuando lo haces con placer Dime como es algo Nunca deje de creer Y ahora paga el alquiler No me pueden convencer Coge los casos Sin pulsar ni hablar de más Con mis compas yo un compás Saca vuelve lo que da Vamos conectando Sin obviar la realidad Ni mirar pa' atrás Y hasta ahí te cuento más Yo empecé escribiendo Viendo desde mi ventana Gente buena, gente mala Gente avara, gente sana ¿Quién dispara? Nunca sabes que acontecerá Hoy el rico daña al pobre Y viceversa, etcétera Le meto huevos También soy un paisano Negro, la piel marrón En tarima siempre les gano Y no es en vano Como quiera tú serás mi hermano Y me hago el sano Pa' ver hasta dónde llega tu mano Y te vas hasta el hombro No son hombres, no hay palabra Vivo contra el tombo Siempre under Perras ladran en mi cuadra Mata perreando todo Lima Camino sobre la pista del primo Escupiendo rimas I love you so I never know You find a reason No son hombres, no es en vano 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 Gracias por ver el video.